Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, espero que se encuentren súper súper bien. Mi nombre es Susy, para todos los que no me conocen, bienvenidos. El día de hoy, como ya vieron en el título de este video, les traigo un video que procuro siempre cada mes grabarlo. A veces me lo llevo a saltar, pero por alguna extraña razón, porque a mí me encanta grabárselos. Es el momento en el que puedo hacerles un pequeño resumen de muchas cosas que me gustan. Muchas de ellas a veces se las comparto por Snapchat o por Instagram o en algún lugar, pero este es como que el concentrado de los buenos productos. Y claro, cuando hay un producto que realmente no me gusta en lo absoluto, pues también se los incluyo en este tipo de videos. Si quieres ver cuáles son mis favoritos de este mes de noviembre, que tengo muchos la verdad, vamos a comenzar. Déjenme les digo que estoy grabando de noche porque ahorita ya para las 6 de la tarde ya está totalmente oscuro, o sea, negro el cielo. No sé cómo se ve este video, espero que se vea bien la iluminación. Sé que el fondo se ve un poco oscuro, me hacen falta luces. Pero bueno, hago mi máximo, espero que al menos yo me vea decente. Ustedes díganme por favor en los comentarios cómo creen que se ve la calidad de este video. Tengo que empezar como a modificar esta situación, no sé cómo le voy a hacer. Pero bueno, ustedes díganme por favor qué tal se ve este video, si se les hace muy oscuro, si se les hace de buena calidad, la iluminación está decente. Pues bueno, eso quiere decir que no voy tan perdida. Por favor, comprendanme y les pido esa disculpa. Vamos a comenzar con el primer producto que ha sido favorito durante este mes. Y realmente les quiero hablar de dos productos. Son estos dos iluminadores, este es de la marca Elf y es en el tono, ok, no tiene la etiqueta. Creo que se llama Moonlight o Moonstone, nunca me acuerdo el nombre exacto. Es este iluminador y este otro iluminador que es de la marca Bisú. Estos dos iluminadores son súper económicos. Estos dos iluminadores juntos han sido la bomba que he estado utilizando durante este mes. Es el iluminador que traigo el día de hoy. No sé si lo alcancen a ver. La verdad es que está hermosísimo. Es una iluminación intensa, claro, si se alcanza a ver, pero es una iluminación como natural. Estos iluminadores no tienen como glitter, sino es más bien un resplandor el que te dejan en el rostro. Son muy suaves, por eso me gusta combinarlos. El de Elf todavía es mucho más suave que el de Bisú o el de Bisú. Sí es muy pigmentado, pero el tono del de Elf es como un poquito más champañita. Y el tono del de Bisú es más dorado. Entonces creo que juntos se ven preciosísimos. Como pueden ver ahí ustedes, no se ve ni tan amarillo como este suele verse, tan doradito. Ni tampoco tan rosado. Lo único malo es que a veces este de Elf forma como que una película encima que como que no saca tanto producto. Así es que a veces lo tengo que medio rascar así poquito. Y con ese polvito ahora sí ya lo puedo mezclar con los dos. La verdad es que a mí me gusta muchísimo. Se ve increíble la piel. Se ve una iluminación súper natural. O sea, muy suave, pero suave en cuestión de que no tiene glitter, que se trabajan muy bonito, que se difuminan muy padre. Pero marcada porque lo puedes utilizar perfectamente de noche y se ve la iluminación. Entonces estos dos estoy encantada. Creo que en el video anterior también los traía juntos. Y los he estado utilizando así muy constantemente durante este mes. Así es que la verdad es que se los recomiendo. Están buenísimos. Otro producto que estoy, bueno, enamoradísima de él. Me encanta, me encanta, me encanta. Ya les puse una foto en Instagram. Si la encuentro se los voy a poner por aquí. Este labial es de la marca NYX. Es de la línea Full Thrallet. Creo que sí se pronuncia. Y es esta barrita, este tubito. Es un labial... Ok. Es un labial en barra. Es un labial cremosito. El mío por desgracia se me rompió. Así es que tengo que tener cuidado de él. Se me rompió desde la base el día uno que lo abrí para hacerle el swatch. Pero fue mi error. La verdad es que fui muy brusca con él. Este labial dice aquí que es una fórmula waterproof. Y hablando técnicamente lo que significa waterproof es que es contra el agua. Y la verdad es que creo que sí puedo decir que es contra el agua porque no se desvanece con el agua. Pero creo que ningún labial se desvanece con el agua. Lo que pasa es que con el roce de los labios y el comer o el tomar se va pegando en la servilleta, en la botella, en el tenedor. Entonces te vas quedando sin el labial. No significa que por tomar agua el labial se desvanece. Creo que ninguno les pasa eso. Pero bueno, por lo que yo lo quiero incluir en mis favoritos es porque este labial es increíble. Este es un labial color como rojizo vino, como los móviles de temporada. Vean lo que pigmenta. Es un labial súper súper cremoso, suave, súper opaco. La pigmentación es totalmente uniforme. Es comodísimo en los labios. Estos labiales tienen un acabado mate. Si tú haces la prueba del besito, a lo mejor va a ser muy poquito lo que transfieren. Si tú los llegas como que a rozar con tu dedo o a tocar así con la servilleta, sí llegan a manchar. O sea, esto quiere decir que no son indelebles. O sea, que no son a prueba de transferencia. O sea, es como un labial normal en acabado mate. Podría decir que se parecen a los retro mate de MAC. Que son súper mate, súper... El color súper intenso, de larga duración. Pero esos son muy secos para aplicarse. Estos de MAC son como que batallas en deslizar el labial en todos tus labios. Tienes que usar un lápiz delineador porque es difícil como que formar así tu labio que se vea bien perfiladito. Estos no. Estos son muy suaves. Estos son súper rápido de aplicártelos. Te digo, el color es totalmente parejito. Así es que este labial para mí la verdad es que se lleva un 10. Es un muy, muy, muy buen labial. Por aquí pueden estar viendo la foto que les puse en Instagram con el color así como es. Con luz de día. Sin ningún filtro. Es preciosísimo. Lo he estado utilizando muchísimo. Y la verdad es que se los recomiendo mil millones de millones. Yo siempre que grabo estas cosas necesito tener toallitas. Porque si no, acabo con hasta la ropa embarrada de lo que les estoy mostrando. El siguiente es un producto de la marca Bisú. La marca Bisú es buenísima. A mí me encanta. Es muy económica y sobre todo se encuentra súper fácil. Este es un labial... Digo, no, no, no. Este es un delineador. Es un delineador que les quería mostrar. Es para ojos. Y la verdad es que a mí me encanta porque es en un tono cobrizo. Pero estos delineadores Tintaline son increíbles. Y este color es bellísimo, hermosísimo. Me encanta. Lo he utilizado como loca todo el tiempo para la línea de agua. Me he hecho delineados con este y luego con un pincel lo voy perfeccionando un poquito más. La verdad es que es un labial... un terca. Es un delineador buenísimo. Es un color que le va a cualquiera. Y creo que es como que el toquecito para un maquillaje hacerlo diferente. A lo mejor estás haciendo unos ojos súper neutros, súper normales. Pero le pones este delineado sobre la línea de agua. Te va a durar todo el día porque son Tintaline. Que son unos delineadores preciosísimos. Son como que en una textura súper suavecita. Como tipo gel, por así decirlo. O sea, se desvanece padrísimo. Pero siempre se quedan en tu línea de agua o en tu delineado. Son perfectos. Yo no conozco una persona que haya dicho que se le bate. Así de fuertes son estos Tintaline. Y este color que les digo que es el tono 15 está preciosísimo. El siguiente producto es este NYX Felt Tip Liner. Es un delineador de ojos que es como de este tipo de plumoncito. Así muy... con la punta muy picudita. Este es en un tono café. Este delineador, yo no sé por qué nunca se los había mostrado. Yo lo uso todo el tiempo. Vean, es un color súper opaco, súper intenso. Es en un tono café. Chocolate Brown se llama el tono. Es un delineador súper bueno. A mí me gusta mucho porque este tipo de color café en los ojos me gusta como para el diario. Este me saca de apuros porque es bien rápido hacerte el delineado. Como es así la punta muy larga, se hace cuenta que voy formando rayitas, rayitas, rayitas. Y como quiero, pues algo muy natural. Va a ser un delineado muy delgadito. Rápido así le hago un zum al final y hago la colita. La verdad es que yo lo utilizo muchísimo. A mí me gusta mucho. Yo no tengo el problema como de ojos llorosos. A mí me dura muchísimo tiempo. No les podría decir para las personas que tengan párpados grasosos u ojos muy llorosos si les funcionaría. A mí en lo personal que no tengo problemas de este tipo me dura muchísimo, incluso en el verano también. Es de agarrarle práctica y siempre les recomiendo que este tipo de delineadores los guarden con la puntita hacia abajo para que la tinta se mantenga humectando la esponjita de la punta. Y así ustedes no batallan tanto porque luego se seca esa punta y como que ya no absorbe bien lo que está acá y bueno, ya se te arruinó totalmente. Tengo un labial que bueno, siempre se me olvida mencionárselos, pero no sale de mi bolsa. Y creo que esa es la razón por la que se me olvida mencionárselos cada mes. Ya llevo bastante tiempo utilizándolo y me muero por probar más colores, pero por algún otro motivo no he conseguido más tonos. Les estoy hablando de este labial que es de la marca Kegel Javive, se llama Lip Mate Tinta para Labios. Este es un labial en el tono... No sé exactamente el tono de este labial. Aquí dice que es LM07. Bueno, se los voy a buscar el tono exactamente, se los voy a poner aquí en pantalla. Es un color así como moradito, rosita, súper súper otoñal, súper bonito. Me encanta este labial, es bien cómodo de llevar. Se parece un poco como que a las tintas mate de Bisú, pero a mí me gusta creo que más esta fórmula. Bueno, solamente este, no he probado los demás. Este es un labial que te dura todo el día, o sea, te dura las horas. Puedes comer y el desgaste es mínimo. El labial tiene una fijación súper súper buena, es súper económico. Lo único es que sí es transferible. O sea, el tono es como casi casi mate, no es totalmente mate. Siento yo que es como un mate de los tradicionales. A partir de que el mate se puso de moda, salió hasta el mega 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 mate. Pero antes existían el que es como con brillosito, el glossy y el que era la fórmula mate. Simplemente pues carecía como de ese brillito, ¿no? Pero era un labial que se movía en los labios. Haz de cuenta que es esto. Este es un labial que si tú lo tocas es cremoso, se siente y obviamente se va a transferir. Pero este labial no se te escurre, dura muchísimo, es súper bonito el color. La verdad yo no tengo nada malo que decir. Lo único que podría decir que nada me encanta tanto es que tienen un olor muy fuerte como a menta. Pero se va en unos segundos. Bueno, en mi caso yo ya dejo de percibir el olor, nada más es cuando me lo estoy poniendo. A mí me gusta muchísimo. Es un labial súper cómodo de llevar, no reseca, no cuartea, no sé, no sé si rollitos. Lo único es que si a ti te gustan los labiales que se ven mate totalmente, mate, 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 pues este no es el caso. Pero la verdad es que vale la pena para los días en los que quieres andar más cómodas y mandar tan preocupada de cómo se ve tu labial. Esto es una garantía de que se va a ver bonito. Y les estoy hablando justamente de este tono porque sé que tiene una línea grande esta marca. Y no los conozco todos los tonos, solamente he probado este, pero a mí me súper, súper, súper encanta. Díganme por favor en los comentarios si ustedes ya probaron algún otro tono de esta línea de Kegel Javive. Y cuál tono es, cuál me recomiendan, cuál no me recomiendan en lo absoluto porque voy a ir a comprar más. Tengo este producto que es de la marca Maybelline. En mi video que les subí sobre las cejas, se los voy a dejar por aquí, les hablaba de que aparentemente me gustaba, pero que aún no lo había probado lo suficiente. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Estoy hablando de este producto de cejas que se llama Brow Precise Fiber Balmizer. Es en el tono Soft Brown. Este es un fijador para las cejas, pero que tiene un montonal, montonal, montonal de pelitos que generan volumen a tus cejas. Un volumen discreto, no crean que van a tener así como el montón de zacate. No, o sea, es un volumen discreto. Pero me gusta muchísimo porque mantiene las cejas súper bien fijadas. Sí crea un poquito más de espesor en las cejas. El tono me gusta es, estos tienen color, pero tampoco creas que te van a así a súper pintar las cejas. O sea, le da un tonito. Es como plano así de un lado y tiene como unos pequeños dientitos, como si fuera una máscara de pestañas, pero nada más de un lado. Entonces eso hace que entre entre tus cabellitos y va dando un toquecito de color, pero es muy tenue. Entonces la verdad sí se los recomiendo muchísimo. A mí no se me bate, no se corre, no se me mueve, las cejas me duran bien fijadas. Creo que es un buen producto y es de la marca Maybelline. Lo consiguen en el supermercado, en cualquier tienda. Es muy fácil de conseguir. Rápidamente les quiero hablar de este producto que la verdad es que ya ni me acuerdo si se los mencioné en algún video o no. Estos productos ya los he utilizado varias veces en distintos tutoriales. También les voy a dejar por aquí los tutoriales en donde los he utilizado. Son los NYX Lingerie Eye Tint. Esto significa que son unas tintas para los párpados. Son unas sombras en crema, pero están buenisísimas. Yo tengo estos cuatro tonos que me encantan. Este es un color vino, súper bonito. Son como que un poquito metalizados. Bueno, no, sí son metalizados. Son metalizados, pero no como tan brillantes. Y les digo, son unas sombras en crema. Se infuminan súper bien. Obviamente, mientras están húmedas, una vez que ya se secan, no se mueven. Te sirven súper padre para hacer una base para tus sombras, para que los tonos sean más vibrantes, para que no se te formen pliegues. La verdad, a mí me gustan muchísimo. Sí las utilizo bastante. Cuando recién las recibí, creí que no iba como que a tener mucho chiste utilizar estas sombritas líquidas, porque pues no es lo que suelo utilizar del diario. Pero para hacer ciertos maquillajes que quiero que sean un poco más vibrantes, la verdad es que sí hacen un apoyo. Me gustan muchísimo. Se las recomiendo bastante. Duran muchísimo en los párpados. Y bueno, es como que una alternativa a una sombra en crema de otro tipo. Nada más que estos vienen como en este tipo aplicador, como si fueran un labial. Pero les digo, son sombras. Ok, una última cosa de maquillaje. Les dije que tenía muchas cosas favoritas este mes que les quería compartir. Es esta máscara de pestañas que es de la marca Covergirl. Se llama The Super Sizer. Es la versión waterproof. Tiene un cepillito súper delgadito. Es súper bien recomendada esta máscara de pestañas. Pero yo le quería hacer mención para todas las chicas que están allá afuera que sufren porque sus pestañas se les bajan. O porque se bate su rimel, su máscara de pestañas se les bate al parpadear. Esta es una máscara de pestañas súper waterproof. O sea, súper súper a prueba de fuego. Súper súper a prueba de agua. Si lloras no se te va a batir en lo absoluto. Es una máscara de pestañas difícil de remover. O sea, con esto sí te tienes que estar así delicadamente con aceitito o con un desmaquillante esperando a que haga su efecto porque no es tan fácil de quitar. Pero sí es muy buena. A mí me encanta para las pestañas inferiores. Te las dejas súper larguitas. Les da mucha, mucha longitud. Para todas las chicas que eso les gusta, que sus pestañas se vean así larguísimas de muñeca. La verdad es que esta sí lo consigue. No da tanto volumen como a mí me gusta. Yo lo que hago para conseguir un poquito de las dos cosas es que primero aplico una capa yéndome de la raíz, de la base hasta las puntas. Y una vez que ya lo consigue así, dejo que medio vaya secando poquito. Y luego doy una segunda capa, pero ya, o sea, retirando todo el producto, el exceso. Y ya con los restos que quedan en el cepillito, entonces voy haciendo zigzag y voy separando las pestañas. Y eso me crea un poquito más de volumen. Y ya tenía pues la longitud de la primera capa. Así es que así es como la he estado utilizando. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Eso sí, no para el diario porque, les digo, es un poco más tedioso el removerla. Pero la verdad es que me ha ido súper, súper bien con ella. Otro producto que les quiero recomendar, porque este sí, la verdad, wow, wow, me ha encantado. Mil, 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 mil millones. Es este limpiador de la marca Biore. Es el baking soda, limpiador en polvo con bicarbonato de sodio. Esto dice que es para piel mixta. Y la verdad es que, ay no, esta cosa es maravillosa. Me ha encantado, la verdad. Me ha ayudado muchísimo con la textura de la piel. Yo no suelo batallar con granitos. Es muy raro, pero sí con como pequeñas imperfecciones que se forman por debajo de la piel. Que nunca se hacen, espinilla, nunca se van. Siempre se quedan como pequeñas, mini bultitos así por debajo de la piel. Yo batallo muchísimo con ese tipo de imperfecciones. Que es como la textura. Así es que este jabón, o bueno, limpiador, me ha gustado muchísimo. Es un polvito que principalmente tiene baking soda, que es bicarbonato de sodio. Y te ayuda como que a dar una ligera exfoliación y a limpiar como a más a profundidad tus poros. Me ha gustado muchísimo. Yo no tengo la piel sensible. A mí no me irrita la piel. Se siente muy rico. Mi rostro se queda súper suavecito después de lavarlo. Lo utilizo únicamente una vez al día. Y lo hago por la noche. Para retirar todo, todo, todo lo que es la suciedad del día, el maquillaje. Bueno, ustedes saben. Todo, todo lo que se acumula en este rostro ya para irnos a dormir bien limpias, con la cara bien limpia. Me ha encantado. Se lo súper, súper recomiendo. Vale muchísimo la pena probarlo. Ojo, si tú tienes la piel sensible, ten cuidado. Si es una textura que puede ser un poquito dura o fuertecita para ciertas personas. Pero lo que me gusta es que tú puedes controlar eso. Entre más agua le pongas al polvito, más suave es en tu rostro. Entre menos agua le pongas, es un poquito más áspero. Así es que tú puedes más o menos irlo probando. Y también les quiero decir que sean suaves con este producto. O sea, el hecho de que yo diga a mí no me irrita. No crean que es porque me tallo la cara así. O sea, no, yo lo hago suavecito. Me pongo así en la mano, le echo unas gotitas de agua. Y luego lo tomo y suavemente, o sea, suave, despacio. Disfruto el momento, por así decirlo. Me estoy viendo en el espejo cómo voy cubriendo todas las zonas. Y se va creando como que una espumita que eso te va limpiando súper bien. Entonces ya voy cubriendo todo, todo el rostro. Pero les digo, es despacio, para que su piel pues no se vaya a ver lastimada. No es un producto así como, ay, es un jaboncito bien... No, este sí es como que un poquito más potente. Por eso les digo que lo uso solamente en las noches. Pero bueno, se lo recomiendo muchísimo. Vale la pena probarlo. A mí me ha funcionado súper bien. Yo tengo piel mixta. Y bueno, hasta ahorita no me ha resecado. Así como que la piel me queda muy tirante. Ya veremos más adentro en el invierno. Igual y voy a tener que turnarlo, no todas las noches. Pero eso ya les hablaré en otra ocasión. Por lo pronto, me ha gustado muchísimo. Otros dos productos que tengo son de la misma marca. Es la marca Palmers. La verdad es que esta crema está buenísima. Es esta crema que se llama Terapia Diaria para la Piel. Suaviza, alisa, alivia la piel, espera y seca. Bueno, creo que no tiene como que un nombre. En específico. Esta crema dice aquí que tiene manteca de cacao, vitamina E, es de rápida absorción, humectación 24 horas, suaviza la piel seca, apto para pieles propensas a eczema, alisa marcas y cicatrices, reafirma la piel, libre de parabenos y flalatos. Ok. Esas son todas las propiedades que dice esta crema que tiene. La verdad es que a mí me ha encantado. Yo nada más empieza la temporada así del clima más fresquito y mi piel del cuerpo es ultra seca. O sea, seca al nivel de que me pica, me pica, me pica, me pica, me pica. Me tengo que quitar la ropa, ponerme crema. O sea, yo no puedo pasar un día sin que del baño me pase a una crema de embarrate todo el cuerpo. O sea, les estoy hablando que desde los pies hasta las manos. O sea, todo el cuerpo me pongo crema. Y esta ha sido una crema que me ha gustado mucho porque eso de la rápida absorción es real. Si es cierto, para mi parecer no es una crema como mantecosa que te quedas así como que nunca se absorbe. No, esta crema se absorbe súper bien. Solamente necesito aplicarla una vez por la mañana y ya mi cuerpo se siente tranquilito. No se siente que te pica así. O sea, la humectación sí es prolongada. La verdad es que me gusta mucho. Quisiera que no oliera a chocolate porque sí huele bastante. Pero me gusta muchísimo inclusive para ponérmela en los pies y luego ponerme unos calcetines y a dormir. La verdad es que está súper súper buena. El olor lo bueno es que se va. O sea, no crean que huele todo el tiempo a chocolate. Pero sí, no me encanta como que sea tan fuerte el olor. Igual y si fuera un poquito más suavecito pues quizá estaría mejor. El último producto que les quiero recomendar en esta ocasión es este aceitito. Es de la marca Palmers también y se llama Skin Therapy Oil Face. Este es un aceitito que tiene vitamina E y tiene creo que son como 10 aceites. Aquí los tengo. Aceite de almendras dulces, aceite de ajonjolí, aceite de coco, aceite de nueces de macadamia, aceite de albaricoque, aceite de semillas de uva, aceite de argan, aceite de rosa mosqueta, aceite de camellia y aceite de girasol. Además contiene retinol que ayuda a las arrugas a regenerar la piel. Vitamina C que ayuda a desintoxicar la piel. Además de retrasar el envejecimiento por los daños causados por el sol. ETC, ETC, ETC. Esta cosa, bueno, tiene un montón de propiedades que la verdad a mí me llamaron mucho la atención. Principalmente por la cuestión de todos esos aceites juntos. A mí me encanta embarrarme cosas en la cara. Entonces dije, bueno, lo voy a probar. Este aceitito está súper económico. Es del supermercado. Creo que me costó alrededor de 100 pesos, 120 pesos. Por ahí andaba. No pasaba de los 150. Así es que dije, bueno, ok, no está tan caro y lo voy a probar. Si veo que me empiezan a salir espinillas o puntos negros o cosas así, pues lo dejaré de usar. No me va a costar tanto el dolor de no terminarlo. Igual lo puedo utilizar en el cuerpo. Esa fue mi teoría y por eso lo compré. La verdad es que me ha encantado. Yo lo utilizo por las noches. Es un gotero. Es un aceitito que viene así, obviamente, en un gotero de los tradicionales. Yo me pongo una gotita aquí, una gotita aquí y una gotita aquí. Y eso lo voy esparciendo por todo mi rostro. Intento hacerme como un masajito. Súper, súper rico. La verdad es que hasta el contorno de los ojos también a veces aplico poquito y le hago así suavecito. Tres gotitas es súper poquita cantidad. A mí no me molesta irme a la cama con el rostro como que un poquito aceitosito. Al contrario, lo disfruto. Y la verdad es que sí he visto esas veces en las que lo utilizo. Al día siguiente, en la mañana, mi rostro se ve súper bonito. Se ve hidratado a profundidad. Se ve como luminoso. O sea, como... Se ve como radiante. Como con un... No sé, como un glow natural. Pero obviamente, pues es por toda la hidratación que le da esta cosita. La verdad es que sí vale la pena probarlo. Yo creo que tiene un precio muy accesible, muy económico. Y no es como si fueras a una tienda de apartamental y te compres una crema que promete la vida entera. Carísima. La usas y te salen granitos. O ves que te tapa los poros. No la puedes utilizar muy seguido. Y te pesa y te duele porque te costó carísima. Bueno, esta cosita tiene muchos aceites, muchas cosas padrísimas. Y cuesta ciento y piquito de pesos. O sea, está muy económica. A mí me ha gustado muchísimo. Yo sí se las recomiendo. Les digo, lo utilizo en las noches. Me gusta muchísimo. Oh, por Dios. Les he hablado como Merolica todo este tiempo. Al fin he terminado. Estos han sido mis productos favoritos del mes de noviembre. Como ven, les gustaron. Tienen alguno similar al mío. Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta chismear ahí y ver que me dejan. Déjenme sus recomendaciones. Y bueno, yo les mando muchísimos besos. Y los veo muy pronto en un próximo video. Ah, y se me olvidaba. Durante este mes de diciembre voy a hacer lo posible por traerles tres videos a la semana. Recen para que todo salga en orden y los planes se lleven a cabo. Espero que les guste la idea. Nos vemos en un próximo video. Bye.